Matías Novoa ya es parte de la magia de la fábrica de sueños. El actor ya tuvo su primer día de locación como parte del elenco de Vencer el pasado y justo ahí nos detalló a quién dará vida. Yo soy Claudio Fonsetti, soy un dueño de un laboratorio muy grande y poderoso. Este tiene un amor ahí con Fabiola que lo representa África Zavala y ahí van a tener sus encontrones, él se va a tener que enfrentar a una mujer muy fuerte en un ambiente de puros hombres. Para el chileno unirse a las pilas de Televisa es un logro muy importante por lo que no dejó pasar la oportunidad de compartir cómo fue el acercamiento de la productora Rocío Campo. Estaba filmando en Miami y me llega la propuesta de participar en este proyecto en Vencer el pasado y bueno hablé con Rosy, tuvimos una junta con Benjamín también y bueno todo por Zoom ya sabes cómo está la situación ahora y me empezaron a contar un poco el proyecto de lo que ya habían hecho, de las dos temporadas que habían hecho como temporadas se podría decir y me causó, o sea me encantó lo que me contaron y dije bueno es un buen momento también para entrar a Televisa. Matías Novoa es un hombre práctico y es así como se deshace de los ataques en redes sociales, problemática que abordará este nuevo melodrama. Tú recibes comentarios de todos los tipos, críticas buenas, malas, pero también hay veces que sí he tenido que bloquear algunas páginas porque empiezan ya insultos más, o sea aunque no crean la gente, nosotros sí leemos casi todos los comentarios, algunos se pasarán, pero sí me ha tocado tener que bloquear páginas, cuentas, porque tampoco es agradable estar con esa energía todo el tiempo. Muy pronto vencerá el pasado solo por las estrellas. Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega.